Hubiera sido suficiente que hubiéramos tenido esa disculpa hace 13 años. Entonces quizá hubiera tenido un efecto que desde luego hoy a mí no me puede conformar. Yo creo que quizá a las familias que han sufrido tanto les pueda servir una disculpa como la que ha manifestado hoy la ministra de Defensa, pero entiendo que sigue habiendo puntos suficientemente oscuros, como ha sido planteado. No he podido escuchar todo el debate, pero sí la intervención de nuestro compañero Pablo Iglesias, que evidentemente ha hecho una serie de preguntas a las cuales no ha contestado. Brevemente, coincido por supuesto completamente con lo que indicas, Irene. Simplemente quería dar la razón seguramente al argumento que ha utilizado Hermenegildo. Seguramente esto de ahora ha sido fuego amigo. Qué pena, ¿no? Qué pena que ante una verdadera vulneración de los derechos, en este caso de las víctimas, de sus familiares, qué pena que sea el fuego amigo el que se carga realmente a trillo. Y prácticamente, bueno, se lo ha cargado agradeciéndole los servicios prestados. O sea, estamos hablando de algo tristísimo. Tristísimo porque realmente han pasado muchas cosas que evidentemente no están explicadas y que indican claramente que no se ha aprendido la lección. Lo único que se está haciendo es regateando una situación que, bueno, pues que se combina con otras realidades. Y es la minoría parlamentaria del Partido Popular y la dificultad de explicar ante determinados foros una realidad absolutamente incuestionable. Aquí lo que no se ha sustanciado durante todo este tiempo, aparte de las responsabilidades legales y penales, ha sido la responsabilidad política. Que esto también es un tema político. Porque el dictamen del Consejo de Estado, dice en uno de sus apartados, no recuerdo la frase textual, pero hace referencia a que las condiciones en las cuales se contrataron los vuelos pudieron tener que ver con lo que ocurrió. Claro, estamos hablando de algo muy serio. Estamos hablando de algo que, por mucho fuego amigo que le pueda parecer a Hermenegildo y coincidiendo con que seguramente ha sido así, el tema es realmente muy serio. El que los dictamen del Consejo de Estado pasen a formar parte del imaginario de las tesis doctorales de muchos doctorandos, no quiere decir que no le hagamos una importancia enorme a ese tipo de cosas.